sacándose chispas ahí los vemos todavía no carga la textura pero sí ahora sí se puede ver nuevamente que hay taken acá en manos de arnes car 98 sigue el disparo sigue la intersección sigue la interacción los tiroteos se empieza a poner intensa la hueá vamos a ver ahora porque están rullando la casa casa si lo logras tirarás que tira otro más solamente queda wolverine nation pero logra reventar a tekken y también lo tira curset esto está para los propados señores que tira otra malo logra tirar a puki ahora son dos los que están abajo del equipo número dos puede ser porque queda solo arse se manda la play y tira los tres y salva al equipo tremenda la play de wolverine nation tres bajas las que consigue el equipo 14 cuando se veían en apretos el jugador que saca la habilidad señoras y señores